Soñar Después Con la llama ardiente Que brotan tus labios Con loca vacío Después Aunque llore tristeza Que me importa estar solo Si me siento feliz Morir A mi Nada me importa Si La muerte me ayuda A soñar con Tu amor Soñar Que te tengo En mis brazos Que te doy Mis caricias Con todas las fuerzas De mi corazón Después Aunque llore tristeza Que me importa Que me importa estar solo Si me siento feliz Morir A mi nada me importa Si la muerte me ayuda Me ayuda A soñar A soñar Con tu amor Soñar Que te tengo En mis brazos Que te doy Mis caricias Con todas las fuerzas De mi corazón 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 Corazón